Hoy me desperté temprano Pensando en ti, mi amor Tal vez yo estando a tu lado La vida sería mejor Tal vez yo estando a tu lado La vida sería mejor Ay, si te amo, sabes bien Que sin ti no sé vivir Quisiera estar a tu lado Para poder ser feliz Quisiera estar a tu lado Para poder ser feliz Hoy yo te canto esta zamba Para poder recordar Esos ojitos que brillan Y esa cara angelica Esos ojitos que brillan Y esa cara angelica Allá va la otra La vida me regaló Algo que me hace feliz Ojo mi niña bonita Por la cual quiero vivir Ojo mi niña bonita Por la cual quiero vivir Es una estrella que alumbra Por donde camino yo Es la sonrisa de mi niña Que llevo en mi corazón Es la sonrisa de mi niña Que llevo en mi corazón Hoy yo te canto esta zamba Para poder recordar Esos ojitos que brillan Y esa cara angelica Esos ojitos que brillan Y esa cara angelica Que llevo en mi celular Ojo mi niña Que llevo en mi corazón massifi Ico Y ese Ero En Que llevo en mi corazón Te Gracias. 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 Gracias.